Si quieres ser visible en Linkedin, no basta con tener un perfil cuidado y estupendo que imagino que ya lo tendrás después de ver mis vídeos de Linkedin. Si no los has visto, te dejo aquí el enlace en las cajitas de información. También hay que compartir contenido. Sí, sí, compartir contenido, pero no vale cualquier contenido. Y esa es la pregunta del millón que me hacen las personas que mentorizo. Mónica, ¿qué contenido publico? No se me ocurre nada. En este vídeo veremos qué tipo de contenido puedes compartir y además te daré tips para que crees tu estrategia de contenido de Linkedin y una plantilla de calendario de contenido. Hola, soy Mónica Salvador. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Aquí encontrarás información acerca de cómo empezar a vender, marketing digital, marca personal y mucho más. Si aún no te has suscrito, pues es el momento de hacerlo. Como bien sabes, Linkedin es una red social profesional y con esto te quiero decir que no vale cualquier cosa a la hora de publicar. He visto personas que comparten una posta de sol o la paella que hicieron el domingo y a no ser que estés vendiendo el paisaje o seas un chef, esas publicaciones no serían las adecuadas. Como te dije antes, en las notas te dejaré un descargable para que puedas hacer tu calendario de contenidos. Y ahora sí, vamos por los cuatro consejos que tengo preparado para ti y luego entraremos en directo en la plataforma para que veas cómo publicar y los errores que no debes cometer. El primer consejo, define tus objetivos en esta red social. Lo primero que debes tener en cuenta estos son tus objetivos en esta red social. ¿Para qué estás ahí? ¿Para buscar trabajo? ¿Buscas clientes? ¿Quieres posicionamiento de marca? ¿Quieres ser reconocido como experto en tu sector? En función de los objetivos que definas, compartirás un tipo de contenido u otro. Imagina que eres una experta en liderazgo para equipos comerciales. Lo que buscas es posicionarte en el sector, ser reconocida y por consiguiente vender tus servicios. El contenido que compartas será contenido de valor para tus posibles clientes. Aquí la clave está en pensar en lo que necesita el cliente y aportar el valor necesario. No tengas miedo de compartir lo que sabes, ayudarás a mucha gente y te vendrá devuelto en forma de clientes que reconozcan tu valía y además querrán pagar por tus servicios. El segundo consejo es que definas el formato de contenido que vas a publicar. Si ya tienes claro tus objetivos, conoces a tu vaya persona y sabes lo que se te da bien, es más sencillo definir el tipo de formato. Aunque en este caso te recomiendo ir variando el contenido, también en función de lo que a ti te guste. Por ejemplo, puedes compartir enlaces a post de tu blog, artículos creados en LinkedIn Pulse, imágenes o infografías, vídeos, podcasts, webinars, PDFs descargables con información relevante, ebook. Y una pregunta que suelen hacerme es si todo el contenido debe ser propio. Realmente no, puedes compartir contenido de tercero siempre y cuando esté relacionado con tu marca y con tu subjetivo y tu buyer persona. Te recomiendo seguir la regla del 20, 30, 50. ¿En qué consiste esta regla? Te lo explico en un momentito. El 20% del contenido sobre el producto o servicio, campañas, lanzamientos, actualizaciones, promociones. Ejemplo, una campaña de Black Friday. Un 30% de contenido propio que has creado específicamente para tu buyer persona y un 50% de contenido sobre el sector o el mercado. Consejo número 3. La frecuencia de publicación. Lo ideal es publicar al menos de 2 a 4 veces por semana, de lunes a viernes siempre, ¿no? En cuanto a los horarios, pues los horarios que estima LinkedIn, que son mejores, van de 7 y media de la mañana a 8 y media de la mañana, de 12 a 1 y de 5 a 6 de la tarde. Pero también va a depender de tu público objetivo, de cuando esté conectado. Y no solo se trata de publicar. Si quieres ser visible, debes entrar en la plataforma entre 15 y 30 minutos diarios e interactuar con tus contactos. Darle me gusta, comentar. El cuarto consejo es el uso de hashtag. En LinkedIn también tenemos hashtag, como en otras redes sociales. ¿Pero qué es un hashtag? En breve tendrás un vídeo del diccionario de marketing, pero mientras tanto te lo explico. Es el cuadradillo que se pone delante de la palabra en cuestión y sirve para te quitar un contenido. En LinkedIn sirve para clasificar un contenido que es el contenido que estamos publicando en esta red social. Sirve para decir a los demás sobre qué temas estoy hablando y para que los demás encuentren mi información cuando están buscando una temática en concreto. Los hashtags te ayudarán a encontrar clientes o a ser encontrado incluso. Hay varios tipos de hashtag. Genérico, quizás para tu mercado o industria, por ejemplo, marketing digital, sin tiende evidentemente, redes sociales, arquitectura. Otro tipo de hashtag puede ser específico de tu producto, hashtag LinkedIn, hashtag motos de agua. Puede ser también un hashtag relacionado con tu producto o servicio. El mentor de ventas, vendedor online, tu nombre exclusivo o nombre de tu empresa. En mi caso, Mónica Salvador o mentora para el cambio. Tu slogan o claim de la empresa, si es que tienes. Pues te ayuda a ser visible. Los hashtags los puedes incluir al final de los posts, en el cuerpo del post, también en tus mensajes y en el extracto, aunque aquí no podremos clicar en el hashtag para buscar el contenido. Hay una serie de errores que solemos cometer al publicar en LinkedIn. El primero sería hablar todo el tiempo de nosotros mismos. Los clientes quieren saber cómo les podemos ayudar, no lo guapo y guay que somos. No tener constancia con las publicaciones. Es decir, publicamos una semana y luego nos pegamos tres semanas sin publicar. El tercero sería no interactuar con otras publicaciones de personas que nos interesa tener en nuestro radar. El cuarto sería publicar artículos de terceros sin leerlo. O sea, simplemente pones el enlace y pones alguna tontería y compartes simplemente para ser visible. Y eso se nota cuando no lees los artículos. El quinto error es no usar la etiqueta alta en las fotos. Cada vez que subas una foto, optimízala, ponle su titular y la etiqueta alta. El sexto es compartir contenido demasiado personal. LinkedIn es una red profesional, con lo cual si vas a cenar con tus amigas no es el sitio para publicar las fotos. El último error sería compartir contenido negativo o generar polémica que realmente no aporte valor. Se crea una controversia que no es necesaria. Y ahora entramos en la plataforma para mostrarte lo que puedes hacer. Ya estamos dentro de la plataforma y ahora te voy a enseñar cómo compartir contenido dentro. Vamos a ir a inicio. Aquí ahora mismo estoy en mi perfil. Y una vez estamos en inicio, le damos aquí a crear publicación. Empiezas con la introducción sobre el tema del cual quieres hablar. Te recomiendo que nunca compartas una foto, un enlace, un PDF sin hacer una breve introducción o un comentario sobre lo que estás compartiendo. No se trata de compartir simplemente un enlace y ya está. Y que cada uno se busque la vida. Entonces imagínate que yo comparto. Pues hoy te voy a hablar del marketing de contenidos. Bla, 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 bla. Empiezo a compartir. Incluso puedo poner algún emoticono. Le pongo, si voy a compartir un vídeo, le pongo el enlace aquí. Y le añado hashtag, tal como me voy a poner aquí. Ya Linkedin te recomiendo una serie de hashtags en función del contenido que has escrito, ¿no? Pero si tú ya tienes tus propios hashtags definidos, simplemente las añades. Yo no soy partidaria de añadir muchos hashtags. Yo normalmente te voy a añadir mucho 3. Pero eso ya a la elección de cada uno, ¿no? Vale, aquí puedo compartir eso, un texto, un enlace, lo que sea. Aquí puedo añadir una foto. Seleccionas la imagen a compartir. Y siempre ten en cuenta de editarla, ¿no? De poner el titular que corresponde. No dejarla con el nombre por defecto. Descartar. Puedes añadir un vídeo, puedes hacer crear un evento, que esto es súper interesante. Donde le creas una portada, una imagen. Imagínate que quieres hacer un webinar o algún evento para presentar algún producto. Le añades el nombre del producto, el uso horario, la fecha de inicio y el fin. La hora, la descripción. Ponente, si hay varios ponentes o si solo hay uno. Si es público, privado. Si es online. Y el enlace a la transmisión del evento. Y esto luego lo puedes publicitar. La verdad es que es súper interesante lo de los eventos. O Linkedin Pulse, que es compartir aquí, escribir un artículo. Es como si fuera un blog. Aquí pones tu imagen, el titular y empiezas a escribir. Yo no soy muy partidaria. Si tú tienes una web, el artículo yo lo pondría en mi web. Y a lo mejor aquí pondría una introducción y un enlace para seguir en mi web. ¿Por qué? Porque al final es tu contenido que estás cediendo gratuitamente a esa plataforma. En vez de ponerlo en tu casa, que es tu página web. Entonces, yo sé que te posiciona muy bien Linkedin Pulse. Pero yo no soy tan partidaria de usarlo en ese sentido. A no ser que no tengas una web ni un blog. Y sí que quieres posicionarte como experto en el sector. Puedes aprovechar para usar esto. No solo desde aquí te deja seleccionar estas opciones. Sino si le damos directamente a crear publicación. Nos vuelve a dejar añadir la foto, añadir un vídeo, añadir un documento. Esto me parece súper interesante. Por ejemplo, si yo hago un carrusel de Instagram. Que son varias imágenes, una secuencia de imágenes editadas por mí. Explicando un proceso de algo. Lo puedo también desde Canvas descargar en PDF. Y subirlo como un documento a Linkedin. Entonces, aprovecho y reciclo el material que publica otra red social. Siempre y cuando sea profesional y apropiado. Pues lo reciclo para esta red social. Hay que compartir que estás buscando personal. Celebrar una ocasión especial. Como por ejemplo, dar un reconocimiento. Dar la bienvenida al equipo. Lanzamiento de un proyecto. Aniversario de trabajo. O nuevo puesto. Esto también me parece súper interesante. Crear encuesta. Porque genera que la gente participe. Comente, conecte contigo. Y me parece que es una forma de interactuar muy positiva. Lo de crear encuestas. Y además, te sirve también para medir el curso de tu público objetivo. Sobre determinadas cuestiones. Aquí simplemente la pregunta. Añade las opciones. ¿Cuánto tiempo quieres que dure la encuesta? ¿Ya está? Ya está. Vale. Como te decía antes. Es súper interesante compartir una parte del contenido propio. Creado para nuestro buyer persona. Y otra parte del contenido. Promocionando nuestro producto o servicio. Y una tercera parte. Que sería del mercado en general. Lo importante de esto es publicar contenido que realmente sea relevante. Con una frecuencia determinada. E interactuar con las personas. No solamente publicar y olvidarnos. Sino entrar todos los días. Comentar. Dar me gusta. Con las personas que a ti te interese aceptar ser visible. No es un camino de un sentido. Es un doble sentido. Para poder llegar a esa conexión que necesitamos. Y posicionarnos como expertos en nuestro sector. Una vez tienes las publicaciones. Puedes ver tus publicaciones aquí. Cuando vamos a Yo. Publicaciones y actividad. Ves tus últimas publicaciones. Puedes filtrar por artículos. Publicaciones. Documentos. También si recomiendas la publicación de una persona. Te saldrá aquí. O si comentas algo. En este caso. La última publicación que hice fue este video. Entonces también puedes ver. Cuántas personas han recomendado esta publicación. Y las visualizaciones de tu publicación en el feed. Cuántas personas lo han visto. Entramos aquí. Podemos ver un poco las. Podemos ver las estadísticas. De quienes han visto la publicación. Nos sirve para también ver. Qué tipo de contenido. Es el que está gustando más. Este lleva por ejemplo. 689 visualizaciones. Pero hay artículos que he publicado. Que llegan a 1.300 o 1.400 visualizaciones. Con lo cual está bastante bien. Porque ya tienes un gran alcance. Con este tipo de publicaciones. Y hasta aquí. Todo lo que tenía preparado para ti hoy. Espero que te haya gustado. Si es así. Déjamelo en los comentarios. Tienes el link en la cajita. Para que te puedas descargar la plantilla. Del calendario de LinkedIn. Y cualquier duda. Pues puedes solicitar tu café virtual. O dejármelo en los comentarios. Y estaré encantada de responderte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!